Ok, entonces ahora vamos a cerrar estos layers y vamos entonces a abrir el Shine para entonces exponer o abrir las manos, que sería el hombro derecho y el hombro izquierdo. Ok, perfecto. La mano derecha, el antebrazo y el antebrazo izquierdo y la mano izquierda. Ok, vamos a quitarle el Shine de esos respectivos layers. Ok, volvemos y seleccionamos Shine para apagar lo que no necesitemos. Ok, entonces ahora vamos a bregar con el área de los brazos. Vamos entonces ahora, el punto de salida. Vamos a seleccionar el cuerpo presionando la tecla U para abrir los keyframes y tener en cuenta de que estamos hablando. Entonces, vamos a seleccionar ahora los hombros. Yo selecciono los hombros, hombro izquierdo y hombro derecho. Y abro la propiedad de Rotation con la R. Ok, creamos un keyframe en esa posición. Y entonces, la primera pierna que tengo al frente sería la derecha. O sea que el brazo izquierdo, entonces está hacia atrás. Seleccionamos el hombro izquierdo. Perdón, el derecho. Sí, perdón, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo era que uno caminaba? Pierna derecha al frente, mano izquierda, mano derecha atrás. Ok. Entonces, rotamos un poquito el brazo hacia atrás. Ok, más o menos ahí en esa posición. Entonces, el hombro derecho lo rotamos hacia el frente o hasta lo podemos mantener en esa misma posición. Ok. Y entonces, proseguimos. Cuando hacemos el Contact, que sería ahí, el hombro izquierdo, o mejor dicho el derecho, mueve hacia atrás. Y el hombro izquierdo mueve hacia delante. Ok. Entonces, la misma historia, cuando creamos el próximo Contact, movemos el hombro hacia atrás, más o menos ahí. Y el hombro derecho lo movemos hacia delante. Ok. Próximo Contact, hombro izquierdo hacia atrás. Hombro izquierdo hacia delante. Ok. Hombro izquierdo hacia delante. Hombro izquierdo hacia delante. Ok. Ok. oye, esta viejita se mueve mejor que cualquier niño de 15 años ok, perfecto, le damos save, vamos a hacerle un right click, vamos a hacerle un easy in y acá un easy out, ok, aquí un easy out y aquí un easy in, save, ramp preview perfecto, se ve cómica la viejita, ok, pero vamos a animar un poquito las manitas, ok, vamos a cerrar los hombros y entonces ahora buscamos los antebrazos, ok, tenemos el antebrazo derecho vamos a rotarlo un poquito hacia arriba y vamos a crear ahí, rotation keyframe, ok, en ambos layers entonces, cuando vamos hacia el frente, él se queda en esa posición vamos a abrirlo un poquito más, ahí, entonces cuando llega al frente que va a comenzar a bajar vamos a hacerle un poquito más, ahí, vamos a hacerle un poquito más